El Partido Socialista tuvo elecciones internas el pasado domingo, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Había un bragadense que integraba una de las listas en el orden provincial, se trata de Marco Giomi. Marco, muy buenos días, y bueno, contanos un poco el panorama de esta elección interna que ha vivido el Partido Socialista. Bueno, buen día Diego, buen día a la audiencia. Sí, se hizo una elección interna para recomponer todas las autoridades del partido, el partido viene bastante golpeado por las últimas alianzas que ha hecho, y bueno, coincidimos en la provincia de Buenos Aires en que había que hacer un esfuerzo para poder ver si se podía constituir el partido nuevamente con todas sus autoridades. Así que bueno, se decidió, en la línea interna en la cual yo estoy, se decidió acompañar a Mónica Fein como secretaria general del partido. Mónica Fein fue intendente de Rosario, y gratamente se ganaron las elecciones a nivel nacional, así que Mónica va a ser la secretaria general del partido. También hubo elecciones provinciales en varias provincias, en Tucumán, en Mendoza, en Neuquén, y en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires había dos listas, una encabezada por el compañero Fernández de La Plata, y otra encabezada, que era la lista en la cual yo estaba inserto, el compañero Ilia de Mar del Plata. Desgraciadamente, bueno, hemos perdido, yo digo desgraciadamente, los demás son todos compañeros igual que cualquiera, ¿no? Hemos perdido la elección por aproximadamente 200 votos. Tenés que tener en cuenta que votaron en todo el país alrededor de 20.000 afiliados. Se ha perdido por muy poquito, o sea que vamos a integrar la Junta Provincial, pero bueno, yo estaba en el noveno lugar, o sea, voy a quedar muy atrás, no voy a poder integrar la Junta Provincial. Pero bueno, va a haber compañeros muy interesantes, de una trayectoria dentro del partido, lo que me pone contento en este momento. Se había asumido un compromiso, digamos, el compromiso era si se ganaba la elección, cada uno de los representantes de cada sección electoral de la Provincia de Buenos Aires, debían tener representación dentro de los 15 titulares de la Junta. Bueno, esto no ocurrió, así que seguramente que yo me voy a quedar afuera. Pero ya te digo, a mí me parece que va a haber gente de mucha valía y gente que no ha perdido el rumbo, digamos, gente que ha tenido y ha marcado un rumbo dentro del partido muy interesante, un rumbo progresista, popular, de izquierda, y no, bueno, lo que nos pasó en los últimos años, ¿no? Donde, la verdad, el partido estuvo en alianzas con políticos de derecha y de extrema derecha, podríamos decir. Que es incomprensible, ¿no? Para el Partido Socialista es incomprensible una cosa como esta. Pero bueno, así se dieron las cosas, así se dio estas alianzas que el partido hizo en el nivel nacional, en el nivel provincial, y bueno, desgraciadamente uno lo ve y lo podemos ver acá en Bragado, el partido permanece totalmente cerrado, en muchísimos lugares pasa lo mismo, partido absolutamente cerrado, no hay, prácticamente no hay actividad política, si alguien me puede decir que hay actividad política, en ciudades tan importantes como Bragado, ¿no? Ciudades tan importantes de la cuarta sección electoral, en donde se podrían hacer alianzas, porque una de las cosas que vengo sosteniendo hace muchos años, yo digo, ya desde el 83, con el advenimiento de la democracia, hoy por hoy los partidos políticos prácticamente van, no desapareciendo, pero sí quedando como una estructura, una estructura en donde hay que hacer una gran alianza, porque si no, no se llega, no llega ni el partido peronista, que en algún momento solo arrasaba las elecciones, no llega el partido radical, digo, de los partidos más antiguos, de los partidos más fuertes en la Argentina, no llegan a tener ninguna posibilidad de ganar una elección por sí solos, sino inmersos en una alianza. Y yo siempre sostuve allá desde el 83 para acá, algunos me decían que estaba totalmente loco, que esto tendía a desaparecer, y que la confrontación llegada a las elecciones, evidentemente iba a ser entre dos grandes alianzas, una alianza del centro hacia la izquierda, y otra alianza del centro hacia la derecha. Bueno, esto está visto. Las últimas elecciones no hay otra posibilidad. Si no hay una gran alianza, no se ganan las elecciones. No se ganan ni siquiera se arriman las elecciones. Entonces, digo, hoy por hoy, el Partido Socialista debe estar inmerso en esa gran alianza, como siempre pensamos, un partido de izquierda, internacionalista, que hoy hasta, podría decir, lo deberíamos enfocar hacia un partido nacional y popular. Pero bueno, hay estructuras del partido que todavía no comprenden esta situación. Y nosotros debemos estar en una alianza del centro hacia la izquierda, no del centro hacia la derecha, porque es lo que siempre combatimos. No sé si soy claro con lo que pienso, pero los que pensamos de esta manera nunca nos fuimos de la línea histórica del partido. Algunos se desviaron, y bueno, así estamos, ¿no? En estas condiciones estamos. Marco, acompañaba la lista que ganó a nivel nacional, es decir, por el pensamiento que está expresando la conducción nacional y que está en un salvo aire en ese camino. Exactamente. Esto es lo que se había preacordado, ¿no? Después, el devenir político, y sobre todo en Santa Fe, que es la base, digamos, del partido a nivel nacional, veremos qué pasa en las próximas elecciones. Pero este es el compromiso que se había asumido. Es decir, hacer una alianza, en el caso de ingresar en una alianza, que la alianza sea del centro hacia la izquierda, no del centro a la derecha, ¿no? Ya del centro a la derecha tenemos las experiencias. La experiencia es Roy Cortina en la capital, en donde prácticamente está, si bien tiene un bloque propio, pero prácticamente está dentro del bloque del PRO. Esta campaña fue financiada por el PRO. Por ejemplo, los votos en Mar del Plata fueron, en su mayoría, recogidos por el intendente Montenegro. Entonces, se jugó en Quilmes, por ejemplo, se jugó mucho a favor de Roy Cortina, se jugó en San Martín con Jorge Macri. Es decir, hay una alianza no escrita entre el PRO y el Partido Socialista en la capital federal. Entonces, no es una cosa que se nos ocurre a nosotros o lo que fuera. Nosotros seguimos con el mismo pensamiento. Creemos que el partido debe tener una línea de izquierda democrática y popular. Esta es la cuestión. A veces, a algunos no les gusta lo de la palabra popular porque se asemeja al populismo. No hay populismo de izquierda. Los populismos son de derecha. Esta es la historia. No, si nos remitimos a la historia, si nos remitimos a donde nacen los populismos. Bueno, los populismos son de derecha, no de izquierda. Porque lo que significa el populismo es que uno dice una cosa y hace otra. Entonces, me parece que lo que hay que entender un poco cómo funciona la política en la Argentina. Si no entendemos cómo funciona la política en la Argentina, bueno, seguiremos estando donde estamos. El Partido Socialista seguirá estando donde está. Ojalá haya una comprensión, haya la posibilidad de tener, por ejemplo, en Bragado un partido más abierto, más participativo de las cuestiones políticas durante todo el año y no exclusivamente para las elecciones. Me parece que debería ser un poco así. No lo veo a eso. No lo veo. Y bueno, de hecho, no estoy participando en Bragado en política. Sí, sigo participando con mis compañeros a nivel provincial y a nivel nacional. Marco, la última, ya para ir cerrando. De hecho, acá en Bragado no se votó, pero hubo muchos... Se concentró en distintas partes de la elección. ¿Cómo fue esto? Claro, hoy en día con el tema de la pandemia es muy difícil, Diego. Muy difícil, porque hay que cumplir muchos protocolos, hay que hacer una serie de cosas. Y como siempre, el partido tiene los recursos muy acotados. Así que se decidió hacerlo por regiones. En la región nuestra se votó en Junín, muy bien organizado, en un localcito chiquito, pero muy bien organizado con todos los protocolos, con el colegio, con el distanciamiento, todo el mundo con el barbijo. Y así se hizo en toda la provincia. Es decir, se votó en un lugar específico a donde convergíamos un montón de ciudades para poder emitir el voto. Así que, bien, se votó bien, sin ningún problema. Por ahí, bueno, la dificultad de trasladarse hasta Junín, pero bueno, eso tampoco es una cosa extraordinaria. Son 90 kilómetros nada más, ¿no? Hemos hecho mucho más en campaña, seguramente. Así que, sí, digo, la elección muy bien, sin ningún problema. Lo único que no se hizo específicamente en cada uno de los locales, como se hacía antiguamente. ¿Algo más, Marco? No, agradecerte a vos, porque evidentemente, a vos y al medio, ¿no? Estas cosas son muy difíciles de difundirlas. Para nosotros nos cuesta mucho difundir todo esto. Pero nosotros seguimos en la senda de un partido de izquierda, democrático y popular.